Mis ahorros, viajé a Cusco, Mototachi, Cuerpacium. Reinita, reinita, por favor, comprende. Tú quieres verme muerta, ¿no? ¿No? Eso quisieras, verme muerta, para hacer lo que te haga gana, ¿no? Primero te largas con tu amante, Mosefú, y ahora le das todos nuestros ahorros al vagoneta de tu hijo, ¿no? Pero, reinita, reinita, entiende. Joel necesitaba un apoyo económico para empezar a trabajar. ¿Trabajar? ¡A mi favor, oye! ¿Qué va a trabajar en ese vagoneta? Ahorita vende la mototaxi y se pone a chupar con el pepe y el tito. Sí, sí, él es así, es por mi culpa. Fui un mal padre. Trabajaba día y noche y no estuve allí para inculcarle los, los verdaderos valores. ¡En eso tienes razón! Eres un mal padre. Mira, mira, mira esa niñita, ¿ah? Mira cómo está, toda triste, con sujito sapo, ¿ah? Que ha perdido toda ilusión de viajar por primera vez en avión, ¿ah? ¿Tú sabes lo que significa eso para una niña de su edad? ¿Ah? Eres un trauma, un trauma, del que no se va a recuperar en toda su vida. Ay, Shirley, Shirley, mi princesita. Mira tu trijón, mira, mira, mire ese mamarracho, ¿eh? Mira cómo está. Cada vez más flaco, toda una caricatura de niño, un cuerpo absurdo. ¿Ah? Claro, y todo, ¿por qué? Porque a mí solo te importa tu otra familia, ¿no? Para la Grey y para el Joel, todo. Y para nosotros, nada, no parto un rayo. Hijos, hijos, mira, vamos a... ¡Cállate mucho, ya, ya! Ya se ha hablado bastante, ya. Ahora voy a hablar yo.